¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Les saluda una vez más Santiago Aceituno, ya en modo selección nacional por los partidos importantísimos que vienen para Venezuela en la ruta de la clasificación a la Copa del Mundo 2023. Hoy tenemos la chance de entrevistar a Michael Carrera, agradezco de antemano al equipo de prensa de la Federación por la oportunidad, están haciendo en el hotel en contacto o atendiendo a los medios y bueno, nos dieron la posibilidad de hacerlo virtualmente ya que como saben yo estoy acá en Argentina. Primero que todo Michael, ¿cómo estás? Saludos. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Se bendiga. Bueno, ¿todo bien? Gracias a Dios acá con la familia de la selección y bueno, preparándonos para este gran partido. Primero que todo, ¿cómo estás en lo físico? Porque fuiste el último que terminó temporada en España, apenas la semana pasada y bueno, te toca integrarte ya rápidamente. ¿Cómo te sientes? Mira, me siento excelentemente bien. Estoy bien, me siento bien, preparado, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo de jugar en mi casa y de que mi gente nos vaya a ganar y eso de verdad que es incomparable. De verdad que contentísimo de que sea así aquí en la gran caldera y bueno, hay que buscar esas dos victorias. Sí, justamente eso es uno de los temas, ¿no? Vas a jugar en tu tierra, en Anzuategui y apenas, desde que empezaste tu camino con la selección, apenas el tercer partido como jugando con la selección en Venezuela. Has jugado más en obras que allá por temas de burbuja y cuestiones que se han dado casualmente, pero ¿cómo te preparas emocionalmente para ese escenario? ¿Ya te imaginas entrando, viendo la caldera full, todos vestidos de la selección? Mira, eso debe ser lo más bonito de que uno allá como jugador pudiera vivir. Si nosotros en el poliedro, vimos el poliedro full con un partido contra Argentina, no puedo imaginar mi casa, la caldera, súper full por este gran partido, ¿no? Yo creo que también va a ser un partidazo porque hay jugadores de calidad en la Argentina. Sí, repasamos. Perdón, dale. Y bueno, estamos contentísimos, nos sentimos bien, tengo a mis compañeros conmigo siempre, apoyándome, van a estar en este grado de proceso. Y te llega este momento full de emoción de jugar en casa, también en un momento en el que alcanzas un nivel de madurez importante, ¿no? Después de esta temporada has encontrado un poquito de estabilidad en España, eso se ha traducido formalmente a los rendimientos, tu familia tuvo una nueva integrante allá, o sea, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Con las que estás llegando a este partido. Sí, 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 de verdad que motivadísimo, motivadísimo. Y mira, contentísimo de que sea aquí, como te lo dije, contentísimo de que sea en mi casa, en mi patio trasero. Voy a la caldera de los cinco años. Nunca dejé de ir a la caldera. Y bueno, ver a mi familia, a mis amigos, lo que va a ser ahorita, lo que no voy a poder ver a todos. Y eso de verdad que es inexplicable. ¿Sientes que este momento es tu mejor momento personal y basquetbolísticamente en el que te sumas a la selección? Bueno, yo creo que para mí siempre ha sido mi mejor momento. Obviamente con un poco menos experiencia y ahora con más experiencia. Creo que poco a poco uno va obteniendo experiencia en los lugares que uno juega. Y mira, ahorita, no sé, me siento muy bien. Me siento muy bien físicamente. Me siento muy bien mentalmente también. Y listo para lo que es un jueves para buscar la victoria. Mira, dirías que esto de llegar en ritmo, ¿no? Con solamente una semana de diferencia entre el último partido y este. Bueno, por lo menos hoy. ¿Crees que es una ventaja para ti llegar en más ritmo? Y los otros, tal vez, también de Argentina, otros que tienen mucho más tiempo en activos. ¿O lo ves como algo normal? Claro, no. El ritmo cuenta muchísimo en lo que es las ventanas. No, especialmente en esta ventana que ya, esta es la ventana de las ventanas más difíciles. Porque ya muchos equipos ya han dejado de jugar, tienen jugadores que tienen un mes sin jugar. Y esta es una de las ventanas más difíciles y tienen que buscar el ritmo de juego. Claro que sí, me puedo decir que soy un privilegiado porque tengo ritmo de juego. Lo que tengo son cinco días sin haber jugado. Mis vacaciones fueron tres días, imagínate. Entonces, mira, pero estoy contento. Estoy contento de estar acá y feliz de estar en mi tierra. Mira, y hablando de la temporada que estuviste con el Yeida, evidentemente la mejor en tu carrera, me parece, en el exterior hasta el momento. La miras, viste todo lo que hiciste, ves todo eso de quedarte segundo en anotador, tercero en rebote, segundo en valoración, por detrás de Margasol solamente, aparte. ¿Ves todo eso y qué es lo que piensas hoy en día de lo que hiciste en la temporada de 2021-2022? Mira, que hice un buen trabajo. Lo pude hacer mejor, pero hice un buen trabajo. La temporada es muy larga, demasiado larga, pero lo hice bien. Hice el trabajo, se lograron los objetivos. Un equipo que no nos daba nada por nosotros, que nos daba de nada más de quedarnos. Subimos a Playoffs, fuimos a Final Four y eso para nosotros fue una experiencia bonita, para todos nosotros. Y bueno, nada más y nada menos que Margasol, una de las leyendas de España y uno de esos jugadores con mucho ranking. De verdad que perdimos, pero perdimos con los los jugadores bien puestos y bueno, estamos contentos por lo que hicimos. Sí, y otra cosa de esto de haber destacado durante la temporada, de haberte convertido en ese, tal vez líder dentro de la cancha en algunos aspectos. También has tenido que lidiar con, de repente, situaciones que el rival descaute más, de diferentes situaciones de juego. De repente, vi unos partidos, te viste también mucho como pasador en el poste bajo, que de repente no lo hacías tanto antes de espaldas. ¿Has sentido que has evolucionado como jugador en esta temporada? Sí, claro, bueno, cuando te dobleas, bueno, te hacen un doble, tienes que pasar la ciencia y no hay de otra. No me gustaría, pero tienes que pasar. Pero, claro, claro, pero uno evoluciona, uno va creciendo como jugador, cuando pasan esas cosas, cuando te sientes incómodo, ahí es donde vas a crecer más, ¿sabes? Y eso es lo que yo he hecho. Saber, saber tomar buenas decisiones y saber las decisiones de ese momento. ¿Y cómo ha sido esa charla? Gerard encuentra, sé que es muy joven, pude hablar con él, además, durante la temporada, pero bueno, te ha dado, ¿no? Bastante confianza. Ha sido, creo que el único jugador que había mantenido del equipo anterior, el club como tal, porque hicieron una renovación en cuerpo técnico y todo lo demás. ¿Cómo fue esa convivencia con el coach, esa charla constante? Buenísimo. O sea, somos igualitos. Somos ganadores natos. Entonces, de verdad que fue bueno, ¿no? Compartir con, aparte cumplimos casi que el mismo día. Entonces, nos la llevamos muy bien. Y eso nosotros, por eso fue que pudimos lograr lo que logramos, porque todos nos llevábamos muy bien y sabíamos nuestro rol. ¿Sabes? El coach sabía el rol de todos, los jugadores sabían su rol y, bueno, y logramos lo que logramos. El coach Gerard es increíble, es joven, pero es muy inteligente. Muy, pero muy inteligente. Sí, tiene como 31 años, creo. Recién fue su primera experiencia en Leporo y, bueno, lo renovaron para ya para la próxima campaña, evidentemente, después de lo conseguido. Ya pensando en ese partido contra Argentina, ¿no? Ayer jugaron un amistoso contra Uruguay. Tienen jugadores como Campaso que, bueno, evidentemente después de otra temporada en la NBA están a un nivel muy alto y que no enfrenta a Venezuela desde el Mundial, partido en el que obviamente estuviste. Es una generación que ya perdió escola, pero que mantiene cierta base del Mundial, tomando en cuenta que tiene algunas bajas por jugadores que no se suman porque también terminó la temporada muy pronto. ¿Cómo ves ese partido? Obviamente se planea muy distinto a lo que fue aquí en Obras, pero ¿por dónde crees que puede pasar? Mira, sabemos que cualquier cosa puede pasar, pero estamos en casa, estamos en la caldera. Vamos a ver 5.000 personas aquí apoyándonos y nos podemos unirar las manos, sea quien sea nuestro rival. Venezuela nunca se achica contra rivales como estos, ¿sabes? Siempre hemos enfrentado rivales NBA, rivales de mucha calidad, pero nunca nos hemos achicado. Si perdemos, perderemos por los pantalones bien puestos y haciendo nuestro trabajo, haciendo lo que nos dijeron porque nos ganaron por talento. Pero si perdemos por el que no jugamos bien, nos vamos a sentir muy mal. Pero yo creo que esta va a ser nuestra victoria, esta va a ser nuestra victoria. Y bueno, estamos contentos que es aquí, que es aquí en la caldera. Y sacarse también un poquito de la espinita, ¿no? Porque en el partido anterior que ellos fueron para allá en el poliedro, les arrebataron en el último cuarto ese resultado, por más que en la clasificación no pesó, porque igual fueron primeros rumbo al AmeriCop. Pero bueno, también sacarse esa espinita de ganar en casa otra vez. Exactamente, exactamente. Bien, y en la llegada al equipo, ¿no? Sabemos que es un grupo muy especial, que has trabajado muchos años juntos, que se conocen de memoria, que juegan de memoria. ¿En qué les hace hincapié, Fernández, el coach, durante las prácticas? Porque pareciera que se podrían dirigir solos ya, hasta ciertos puntos de todo el tiempo que han estado juntos. Sí, porque ya, bueno, como lo acabas de decir, jugamos de memoria. No sabemos las jugadas, son las mismas jugadas, son unas jugadas que hemos viendo desde mucho tiempo. Claro, hemos incorporado otras, ¿no? Pero ya sabemos, ya sabemos todo lo que se quiere. Y bueno, poco a poco, obviamente, de llegar de otros equipos, todavía tenemos la jugada de los otros equipos. Entonces, llegar aquí es un proceso, ¿sabes? Hay que tu mente tiene que agarrar ese proceso, esa mentalidad de estar en la selección, que son las jugadas de la selección. Entonces, mira, nos sentimos bien, pero estamos muy bien, estamos muy bien. El coach, claro, como lo has dicho, ya las prácticas, ya las hacemos solas, que costo ir de nada. Antes, gritaba muchísimo, pero ya ahora es súper tranquila, súper, porque queremos trabajar, nos gusta, nos gusta entrenar juntos y eso es lo más bonito de todo. Y como has visto ya, no pudiste estar en la primera ventana que fue en obras y en la segunda, ahora en esta, ¿cómo has visto esa incorporación de los nuevos, no? De Ascanio, de Petare, de Fabricio, que apenas va a tener ahora, tal vez pueda tener su primera oportunidad. Mira, son jugadores que están creciendo, que están también en su mejor momento, que son jóvenes, pero que están logrando experiencia con vosotros también, disciplina, que eso es lo más importante y bueno, dedicación también. Creo que ellos poco a poco están aprendiendo, poco a poco están buscando de integrarse más al equipo, de estar más unidos de nosotros. Y bueno, ellos van a lograr ese, ellos son los que, la generación de relevo. Y tú estás ahí, tú estás ahí, tú estás ahí. Ellos van a estar contigo, van a dar ese paso. No te estés retirando, porque tienes unos años menos. Y bueno, contentísimo, contentísimo por ellos y que poco a poco se les ve un nivel más alto cada vez que vienen al, 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 cada vez que lleguen a la selección. Y mira, algo curioso es que estos 15 jugadores que están ahora concentrados, todos llegaron a ver acción en el exterior, en el primer semestre, ¿no? Algunos más que otros, obviamente, pero bueno, todos pudieron tener su oportunidad afuera, entrenarse, conocer cosas nuevas. ¿Qué tanto le aporta eso a la selección? Muchísimo, porque como es cuestión de experiencia, es cuestión de, de, de jugar 10 meses o de entrenar 10 meses. Si juegas un minuto, dos minutos, tres minutos, 30, 40 minutos. Es cuestión de que tú practiques 10 meses y estés activo 10 meses. Ahora, obviamente, la Liga de Venezuela no tenemos eso todavía, de una Liga sólida por 10 meses, que sabemos que, y esperemos que pronto va a pasar. Pero, obviamente, tenemos que salir a buscar esa, esa, esa condición y esa, para estar listos para lo que es la selección, ¿sabes? Y, y bueno, hay que buscar, seguir trabajando, seguir buscando el, 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 ese, seguir trabajando y seguir adelante. Mira, y ahora que, habías dicho que no, que obviamente fuiste el que llegó con, con menos tiempo de descanso para esta selección, pero ahora arranca la SPB, después viene la ventana de agosto, AmeriCop, después volver a Lleida, o sea, se terminen unos meses bastante duros, ¿no? Durísimo, 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 me va a matar, pero bueno, me va a matar, pero no importa, aquí estamos con Dios, con Dios tiene todo el control. Dale, Michael, muchísimas gracias, recuerden suscribirse al canal de YouTube para estar atento, obviamente, a todo el, todo el seguimiento, a todas nuestras redes sociales, ahí tienen los partidos abajo, el próximo jueves contra Argentina, el plato fuerte de la ventana, después el 3 de julio contra Paraguay, para ya cerrar la primera ronda, y ver de qué manera se va a terminar avanzando a la segunda. Michael, un mensaje entonces para la afición que te está viendo. Bueno, saludos a toda esa afición, y si están en Puerto La Cruz, nos vemos en La Caldera. Saludos. No va a caber la gente ahí. Hasta luego, Michael, gracias. Hasta luego, gracias. Chao.